Bueno, señores, los bancos comerciales fueron advertidos por el gobierno de que tienen que agilizar el servicio que ofrecen a los clientes. En este tiempo de pandemia, los bancos no pueden estar aglomerando gente. ¿Y por qué es que se aglomeran tantas personas en los bancos? Ay, de por Dios, es que los bancos redujeron el número de cajeros. En vez de incrementarlo para que la gente entre y salga rápido del banco, ellos redujeron, redujeron el número de cajeros. Y eso es lo que hace que se cree ese tumulto en los bancos. Ahora las autoridades están advirtiéndole a los bancos que tienen que colocar más cajeros para que sea más ágil, para que la gente pueda más rápido irse de ahí y que no se produzcan esas largas filas. Así es que los bancos que pongan cajeros suficientes para que no haya tumulto. Tengo una llamada por aquí. Saludos. ¿Quién nos habla y de dónde? Luya, deja bien otra vez que le habla. Bendiciones. La compañía esa de hoy, eso es lo mejor que Luya Binader ha hecho. Y si Luya Binader hace lo que tiene que hacer, va a haber mucho PRM por mucho tiempo. Se mantiene así y haciendo lo que se tiene que hacer. Por mucho tiempo. Va a ser bien difícil que lo aprenda ahí, porque eso es lo que el pueblo quiere. Que haga lo que se tiene que hacer. Bendiciones. Muchas gracias. Pues los bancos, señores, tienen los bancos que acatar. Y espero que el gobierno supervise que los bancos acaten esto, señores. No es posible, no es posible que una persona no pueda ir a un banco. No se puede ir a un banco. Yo fui ayer con la intención de resolver algo en el banco de reservas de Villa Altagracia. Y ahí no hay quien entre. Ahí hay una fila que le da como... Yo no sé ni cuántas vueltas que da la fila. Y no se puede ni siquiera llegar a la puerta del banco para preguntar algo del tumulto tan grande que hay en ese lugar. ¿Y qué está haciendo el banco? A ellos no les importa eso. A ellos les importa tampoco que lo que tienen es oficinas que pueden reducir el cúmulo de personas. La tienen cerrada. Por ejemplo, ellos tienen todavía cerrado el banco que instalaron en el puerto de Villa Altagracia. Yo no sé. Bueno, la cerraron cuando comenzó la pandemia y no le han dado reapertura. Que le den reapertura a esa, a esa entidad. ¿Por qué? Porque así se evita que la gente de para allá tengan que venir aquí. Yo no entiendo. No entiendo qué disparates que hacen. Porque cuando cierran oficinas los bancos, lo que están es haciendo, incrementando el número en otras. ¿Y qué es lo que se quiere? Que no haya acúmulo de personas. Y para que no haya acúmulo de personas, entonces usted tiene que mantener abiertas todas las oficinas. Pero no cerrar oficinas. Y sentar cajeros. Que nada más trabajen dos. No, señores. Pónganle cajas adicionales mejor para que la gente dure menos. Pues, ayer fue que el gobierno le dijo a los bancos que incrementaran el número de cajeros. Pero lo dijo de una manera que ni se entiende. Que cualquiera cree que se está refiriendo a cajeros automáticos. No. Es a los cajeros de los bancos. Que usted ve que un banco tiene cuatro, cinco, seis, siete cajas. Y no solamente tiene dos funcionando. Entonces usted ve la fila larguísima afuera. Que pongan cajeros en todos los cajeros que sean necesarios para que no se hagan esos cúmulos de personas en los bancos. Ojalá que se vigile para que se cumpla. Porque solamente es criticando y hablando. Pero no hacen los aportes que tienen que hacer. No hacen los aportes que deben hacer. Eso creo yo, señores. Que deben. Que deben las autoridades de las superintendencias de bancos hacer que se cumpla. Exigirle a los bancos que pongan los cajeros suficientes. Y los que no tengan cajeros suficientes, cierrenlo. Desde que ustedes cierren dos o tres sucursales a un banco, de una vez aparecen cajeros suficientes. Pero aquí hay un relajo con este país.